Expectación y hasta miedo causó la llegada de efectivos militares a las instalaciones de seguridad pública municipal en Cancún. A las afueras del edificio, en los patios de la Corporación Policiaca, estaba una veintena de militares que se encontraban fuertemente armados en lo que parecía otra detención. Dentro de la Corporación, altos mandos entrevistaban con el Secretario de Seguridad, el también general, Urbano Pérez. A la salida de los altos mandos militares, no se llevaron a nadie, como había sucedido una semana antes. Solamente era para que se presentara al nuevo encargado de la guarnición militar, Arturo Sánchez García. Nada más para que conozca al nuevo comandante de la guarnición. El ejército arribó al mediodía y solamente estuvieron por un lapso de 20 minutos aproximadamente, para luego partir en medio de un fuerte operativo de seguridad. Nada más sencillamente eso y venimos a presentar al nuevo comandante de la zona y al comandante de la guarnición y presentarnos los respetos mutuos y el apoyo. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.